El pequeño rebaño de José Sánchez regresa a su cuartel habitual de aquí contiguo a la pradera del rincón. Han pasado dos meses desde que vendió parte de las ovejas. Éste es todavía un rebaño. Un tránsito feliz. Nos ha jodido. El regreso al cuartel. ¿Cómo lo sabes? Al cuartel de primavera y verano. Al destino. El regreso al cuartel. Aquí tenemos todavía a nuestros protagonistas principales, como es. Tenemos a Blanquita. Tenemos al macho Barbican. Y ahora van a entrar a reunirse con los perros que han pasado aquí, confinados, la invernilla. Bueno, aquí tenéis a nuestro amigo, el perro más grande. Hacía dos o tres meses que no lo sacaba. Es impresionante. Siempre ha sido enorme y entonces no me queda otra cosa que constatar la evidencia. Ha sido oír el ruido de las esquilas bajando por el camino del ferrocarril para que los perros se hayan puesto contentos. Llevaba dos meses o tres inactivo aquí y aguantando en los umbrales del corral. Aquí tenemos a Kuki, a Sila y la otra no me acuerdo cómo se llama. La otra perra, ¿cómo se llama? Sila no, la otra. Gitana. Gitana. Vale. La otra perra es Gitana. Bueno, nuestro amigo tigre se ha puesto contento. ¿Cuántas ovejas tienes ahora? No, no sé. 30, 40. Más, con corderos y todo más. Ah, bueno. Unas 50 por ahí. Vale, vale. Vale, vale. Esta es la Gitana. No se deja, no está acostumbrada. Y la verdad? Porque tiene que estar clicando un eosition. Gracias.